Buenas tardes, bueno entonces para empezar las invito a que nos pongamos de pie, hagamos un círculo y dejemos los bolsos y todo lo que nos pueda interrumpir, un círculo cerrado, o sea, cogidas de la mano, bueno entonces, para iniciar los quiero invitar a que hagamos una respiración consciente, porque pues estamos en una ciudad bastante acelerada donde nosotros habitamos y muchas veces respiramos sin darnos cuenta cierto, entonces vamos a relajarnos un poquito, a soltar las manos y vamos a abrir los pies que estén a la altura de la cadera, no muy abiertos ni muy cerrados y vamos a inclinar un poquito las rodillas, lo más importante es que estén todas cómodas. Entonces vamos a cerrar los ojos y solamente vamos a respirar por ahora. Bueno, entonces cerramos los ojos. cerramos los ojos y vamos a concentrarnos un momento en la respiración. cerramos los ojos. Bueno, entonces vamos, continuamos con los ojos cerrados. Vamos a inhalar, a retener ahí un segundo y luego exhalamos y lo vamos a hacer cada una tres veces de forma consciente. Bueno, vamos a abrir los ojos y vamos a afrontar las manos. Y con las manos calientes vamos a acariciar nuestros ojos, que son bastante olvidados a veces. La nariz, los labios, volvemos a afrontar las manos. Y vamos a ponerlas en la espalda de las compañeras, haciéndole un masaje circular. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a sentar. Les voy a entregar unas pañoletas y la idea es que cada una se tape los ojos. Nosotros nos toca así como delante amarrárselas delante. Gracias. 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 Bueno, entonces, vamos a tapar los ojos. A veces con los ojos cerrados se puede ver más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio corto en donde la idea es que todas nos relajemos y dispongamos el cuerpo en una postura tranquila para escuchar y para permitirnos ver también con los ojos cerrados. Bueno, entonces vamos a escuchar. Vamos a吹 caer. Te dye vas hasta luego brady. T puedes aparecer aquí. ¡Sí! Te alongas ya brady. Entonces te voy aphaz. Te voy a Pyuk. T apagada. T le busro apacar. T pate. Tle google por favorito. Oh, t! Te voy a artar se pone brady. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el gallo comió de la piña hizo que los niños también se hechizaran y aparte de todo pasó todo eso porque los niños observaron todo, o sea ellos son los protagonistas de esta historia y uno de estos chicos es el que va manejando en estos momentos la avioneta donde está recordando todo lo que ha vivido anteriormente desde el hechicero y todo lo que ha vivido atrás, él lo está recordando todo porque él es el protagonista de esta historia. Bueno y de repente aparece la hermana en otro avión mirando al hermano a través de la ventana, los dos quieren recordar todo y van a aterrizar los aviones en esa isla. Ellos deciden no aterrizar y conocer unos nuevos mundos ya que la piña hechizada les había dado esa capacidad. Volaron tan alto, tan alto que lograron salir de la atmósfera y ver la tierra desde muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos… Bueno ahí está entonces, pues ese es el poder de la imagen cierto, pasó por varios estados la piña, bueno pasaron varias cosas, muchas cosas. Vamos entonces a pasar como a un segundo momento que yo he denominado de este taller que es la imagen en movimiento. Yo creo que hubo para llegar a realizar una animación o también como refiriéndonos un poco a la historia del cine, mejor dicho para que la imagen se moviera primero fue la imagen estática, ya sea el cine la fotografía o sea la animación, la caricatura, la animación partió primero de una caricatura y de la necesidad de los creadores de narrar. En 1900, les voy a ir mostrando y hablando al mismo tiempo para que no se vuelva muy denso. Bueno, en el cine club que nosotros tenemos en la casa Pombo… ¿Ustedes conocen la casa Pombo? Que queda al lado del Teatro Colón y es el lugar donde nació y vivió Rafael Pombo, entonces nosotros, pues es una casa que tiene 200 años, entonces lo que hacemos es vincular la memoria, el patrimonio, la historia y los talleres pues giran, algunos talleres giran alrededor de esas temáticas y los espacios pues que son abiertos al público porque tenemos una programación cultural para las niñas y los niños de toda la ciudad, giran alrededor de la memoria, entonces por ejemplo el cine club del que les hablo es un espacio que está dedicado a la historia del cine y la historia de la animación, entonces esta por ejemplo fue la primera vez que alguien se preocupó o pensó en cómo darle vida a una imagen estática, fue en 1900. Nosotros en la casa hemos trabajado, todo esto que les estoy mostrando lo hemos hecho, hemos tenido la experiencia de trabajarlo con niñas y niños y ha sido bastante increíble y gratificante lo que ha pasado, hay niños, hay un niño que se llama Miguel que tiene cuatro años y él es fan número uno del cine club, nunca se lo pierde, hemos pasado por ciclos de Charles Chaplin, de cine mudo para después llegar a la historia de la animación y es, o sea uno pensaría que por la calidad de la imagen y por el contenido a las niñas y a los niños no les interesa, pero resulta que sí, que encuentran afinidad porque lo ven diferente a lo que están acostumbrados a ver. Bueno, luego de… hay muchísima más gente que se le midió cómo empezar a animar, empezaron con el zootropo, con el kinetoscopio y con una cantidad de experimentos donde se dieron cuenta que los dibujos mano a mano podían funcionar como una forma de animación, la imagen. Resulta que luego de todo este bombardeo apareció Walt Disney que todos conocemos, este señor aparece con una gran idea y es una idea que está ligada al consumir la imagen, lo veo yo de esa manera, entonces él lo que hizo, pues muchos pensábamos, yo también lo pensaba hasta que lo investigué más a fondo, que él era el precursor de la animación, pero no fue él, él lo que hizo fue promoverla y volverla un boom a nivel mundial, a través de su propuesta que era Walt Disney. Antes de que existiera Mickey Mouse, que es el ratón, existió este personaje creado por Walt Disney que se llama Oswald y es un conejo, entonces aquí está todo eso que les estoy mostrando, esa animación cuadro a cuadro, es decir que es dibujo tras dibujo tras dibujo, él lo que hizo fue contratar a los mejores dibujantes que existían en ese momento y así fue que montó la industria que aún persiste, pues obviamente con muchos otros cambios. Entonces, lo que pasó fue que él creó a este personaje Oswald y se lo robaron, le quitaron los derechos de autor, entonces él lo que hizo fue crear a Mickey Mouse y a partir, pues ya todos conocemos Mickey Mouse y todo lo que ha pasado con la imagen de Mickey Mouse. Ahorita les muestro cómo era antes porque no es nada parecido a lo que es ahora. Algo muy valioso para aportarle a esta industria de Walt Disney es la preocupación de él por lo sonoro y por acompañar la imagen de la sonoridad, entonces la mayoría, yo creo que todos los cortos que él hizo en esa época, cuando él estaba vivo, lo que hacía era contratar a un compositor sinfónico para que musicalizara estas imágenes. Ahorita les muestro. ¿Lo adelantaron un poquito? Entonces nuestra experiencia, pues esto por ejemplo a los niños los hace morir de la risa, lo encuentran chistoso, curioso, se conectan con la historia y porque ellos tienen un referente, pues que es el Mickey Mouse de la hora, el que conocemos que es en 3D, que ya lo dan, lo pasan por los canales de televisión, entonces eso yo pienso que también los, como volver al origen es bastante importante con los niños, como que ellos sepan de donde vienen las cosas que están viendo. Y ella es Minnie, pues no es Minnie, antes de Minnie. Bueno, y este corto, que también lo vamos a ver por encimita, todo esto se encuentra en YouTube, por si lo quieren ver con mayor detenimiento, este cortometraje fue la primera vez en la historia que Mickey Mouse salió, dio a luz y miren como era antes. Entonces si ustedes se la pillan, nos podemos dar cuenta que todos los movimientos tienen relación con lo sonoro, o sea todo lo que se mueve suena y hace parte de la banda sonora, de lo sinfónico, así era Mickey Mouse antes. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues así tal cual ustedes se rieron, así lo mismo pasa en una experiencia con las niñas y los niños, después de esto pues ya hay mucho más, Mickey Mouse ya luego aparece con guantes porque ahí se dieron cuenta y no tenían los guantes, entonces aparece con los guantes blancos, ya después… eso se empezó a crecer, a crecer, a crecer y ya pues ya todos sabemos las dimensiones que tiene Walt Disney, la cantidad de producciones audiovisuales que producen, valga la redundancia, en un año y pues a mi modo de ver no todas son guau, pero sí hay cosas pues bonitas realmente que hay que destacar. Ya llegando un poco más a nuestro territorio, a nuestro país, entonces ¿qué pasa con la televisión en nuestro país para las niñas y los niños? Hay muy pocos programas con contenido infantil, los canales públicos pues realmente no hacen absolutamente… Yo a veces pienso que en este país no hay una preocupación realmente por las niñas y los niños, hay otro tipo de preocupaciones, entonces no se piensa en crear público infantil, llámese… No solamente la imagen pero vista desde otras expresiones artísticas como el teatro, la música, la danza… Es como preguntarnos un poco qué manifestaciones culturales existen con contenido infantil. Señal Colombia pienso que es uno de los canales que se ha preocupado y que ha sacado una inmensa producción para niñas y niños con realizadores colombianos que tienen esa preocupación. La Cinemateca Distrital también tiene algunas becas de creación para las personas que hacen animación para niñas y niños, pero en general no creo que… Los niños y las niñas ven telenovelas, o sea se sientan al lado de los papás a ver las telenovelas, entonces una pregunta es como ¿qué queremos nosotros que estamos metidos en todo este rollo de la educación que nuestras niñas y niños vean? Les quiero compartir un libro que se llama Música, poesía y lenguajes audiovisuales, reflexiones de una política que es del Ministerio de Cultura y de la Estrategia de Cero a Siempre, dice así… Un abuelo visita a su hija, madre sola… Empecemos con cine, empecemos con una secuencia de Estamos Todos Bien, la película del italiano Giuseppe Tornatore, que protagoniza en 1990 el actor predilecto del maestro Fellini, Marcelo Mastroannini. Un abuelo visita a su hija, madre sola que cuida del nieto, la mujer aliviada por la presencia del abuelo, aprovecha la oportunidad para salir de casa a hacer algunas diligencias. El abuelo se ve asustado y si llora, le pregunta a su hija. No hay problema, dice la mujer, lo pones a ver la tele, pero la tele está dañada. Así que entre los berridos del niño, el abuelo decide sentarlo ante la puerta frontal de una lavadora en la que ha metido ropa de colores. Y bendito sea el remedio audiovisual. El niño hipnotizado deja de llorar. Hay maneras de ver las imágenes en movimiento que generan pasividad. Hay instituciones, hay madres y padres que hacen del universo audiovisual un anestésico que nos mantiene en la condición de juiciosos consumidores. Bueno, yo creo que sí, que eso es lo que… y no creo que sea mal intencionado, creo más bien que es algo cultural y es también de no darle un lugar a las niñas y los niños. Entonces, o sea, ¿qué pasa cuando un niño de primera infancia? Los niños ya cogen una tablet y la dominan totalmente, ¿cierto? Y les encanta, yo pienso que el problema no es la herramienta como tal tecnológica, el problema es el contenido y que los niños no tienen un acompañamiento frente a eso que están viendo. Entonces, pueden ver en la tablet un corto de estos y bueno, muy chévere, muy bacano. Luego de ese corto, ¿qué pasa? Podemos conversar con ellos frente a qué piensan, frente a los personajes, a los colores, a lo musical, que no quede todo en el aire, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando un niño de primera infancia coge una tableta, por ejemplo, a jugar? Eso es ya lo que nos hace consumidores masivos de imágenes, ¿cierto? Entonces, bueno, en este momento ustedes escribieron, todos tienen la hoja del inicio, entonces los invito a que la saquemos. ¿Quién no alcanzó o llegó cuando ya habíamos escrito? Entonces, los que faltan, pues antes del inicio hicimos un ejercicio de cerrar los ojos y escuchar unos sonidos, entonces ustedes dos chicas, pues las invito a que traigan a su memoria un sonido cotidiano, de la calle, lo que quieran, y ese sonido, escriban una palabra que tenga relación con ese sonido, una sola palabra. Bueno, entonces, ¿cómo están hasta este momento? Bueno, entonces nos vamos a hacer por pareja, si quieren moverse o la que tienen al lado, como ustedes lo decidan. Bueno, entonces, una palabra nos lleva también a construir una imagen, desde la mente, desde el imaginario. Entonces, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, veinticinco palabras, ya podemos hablar de que construyen una historia, ¿cierto? Entonces, este ejercicio que vamos a hacer para ya empezar como… es una parte de creación, puede ser así. Tanto las imágenes, como las imágenes en movimiento, como las imágenes ilustradas, tienen algo en común y es la palabra, ¿cierto? Las dos tienen ese contenido inmerso en ella. Entonces, en esa pareja van a compartir la palabra que cada uno escribió y van a construir una frase con esas dos palabras, la van a escribir. ¿Listo? Toca que los dos la escriban, ¿listo? 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 Tenga las dos palabras, una frase con dos palabras, las dos. Bueno, es importante que la pareja escriba la frase en la hoja, cada uno, ahorita se darán cuenta por qué. La misma frase en su hoja con las dos palabras. Entonces, ahora nos vamos a hacer día cuatro, pueden ser los que están ahí al lado, si se quieren mover, no hay ningún problema. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a unir, obviamente pues con conectores van a conectar, vamos a unir esas dos frases, van a hacer lo posible por hacer que coincidan, que tengan un sentido de narración. Van a… cada pareja ya tiene una frase, entonces ahora van a unir las dos frases, dándole un… pues pueden utilizar conectores… ¿qué? Por eso que tengan… o sea, búscanle la coherencia, la narración y si no ven que es muy difícil, pues buscan otras palabras que lo puedan conectar. Vamos a hacernos día seis, con lo mismo pero día seis, no han terminado, dale. Ay no, mentira, es día ocho, para que se puedan juntar dos grupos. Acá ya hay un equipo día ocho, este es otro. Los tres grupos van a unir esas tres historias en una sola. Un día tranquilo por el campo me encontré con la armonía de la naturaleza porque en la mañana el frío atrapa a los pájaros y cuando sale el sol la naturaleza les da tranquilidad. El agua es muy importante porque da vida. Y el agua. Quiero volver a mi pueblo, el que me inspira tanta tranquilidad, porque ahí están las gaviotas que hacen parte de la vida y yo soy vida. Así como también quiero ir al nevado, pero para llegar allá hay que tener mucha paciencia y al pasar por su sacón se escuchan en los árboles muchos pájaros coloridos. ¿Listo? Después de hallar la tranquilidad en mi hogar, salirme estresa por el ruido de la ciudad. Ahora bien, tengo la certeza de que sin libertad de pensamiento no hay vida. Además, la naturaleza me brinda serenidad llevándome a recuerdos y momentos lindos. No. 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 tengo la certeza de que sin libertad de pensamiento no hay vida. Además, la naturaleza me brinda serenidad llevándome a recuerdos y momentos lindos. ¿Qué es lo que va a ustedes? ¿Por qué entonces terminaríamos nosotros? ¿Quiero volver a mi pueblo? ¿Por qué es lo que ya sale? ¿Por qué no quiero volver? Claro, en el momento en el momento en el momento en el momento en el momento. ¿Pero sí que lo sé? ¿Uno de tres? ¿Ya no? ¿Entonces alguien que la regla toda? ¿Quizan opinando? ¿Quién? ¿Ustedes fueran el primero, segundo y el tercero? ¿Pues de ser aquel que lo digo primero? ¿Puedes ser el primero? ¿Porque es primero, segundo y tercero? ¿Pero es cierto? ¿Para lo de la escuela y del tercero? ¿Para lo de la escuela y de lakes? ¿Pero mira lo que dice Rosa? Hagan el ejercicio de leerlo en contacto. ¿Para decir? Después deperingación ¿Para decir primero? Las gaviotas que hacen parte de la vida y yo soy vida, así como también quiero ir al nevado, pero para ir allá hay que tener mucha paciencia y al pasar por su sacón se escuchan en los árboles muchos pájaros coloridos. En un día tranquilo por el campo me encontré con la armonía de la naturaleza, porque en la mañana el frío atrapa a los pájaros y cuando sale el sol la naturaleza le da tranquilidad y el agua es muy importante porque le da vida, por eso después de hallar la tranquilidad en mi hogar salirme estresa por el ruido de la ciudad, ahora bien tengo la certeza de que sin libertad de pensamiento no hay vida, además la naturaleza me brinda serenidad llevándome a recordar, ay perdón, llevándome a recuerdos y memorias lindas y momentos lindos. Después de hallar la tranquilidad en mi hogar salirme estresa por el ruido de la ciudad, ahora bien tengo la certeza de que sin libertad de pensamiento no hay vida, además la naturaleza me brinda serenidad llevándome a recuerdos y momentos lindos. En un día tranquilo por el campo yo me encontré con la armonía de la naturaleza, porque en la mañana el frío atrapa a los pájaros y cuando sale el sol la naturaleza les da tranquilidad y el agua es muy importante porque le da vida. Quiero volver a mi pueblo el que me inspira tanta tranquilidad, porque ahí están las gaviotas que hacen parte de la vida y yo soy vida, así como también quiero ir al nevado, pero para ir allá hay que tener mucha paciencia y al pasar por su sacón se escuchan en los árboles muchos pájaros coloridos. ¿En un día tranquilo? ¿Los días son tranquilos? En un día tranquilo que no en el condeja puede seguir una någonahora, así que eso quiere mucho ver. Quiero volver a mi pueblo el que me inspira tanta tranquilidad. Porque ahí están las gaviotas que hacen parte de la vida y yo soy vida. Así como también quiero ir al nevado, pero para llegar allá hay que tener mucha paciencia. Y al pasar por su sacón se escuchan en los árboles muchos pájaros coloridos. Después de hallar la tranquilidad en mi hogar, salirme estresa por el ruido de la ciudad. Ahora bien, tengo la certeza de que sin libertad de pensamiento no hay vida. Además la naturaleza me brinda serenidad llevándome a recuerdos y momentos lindos. En el día, en un día tranquilo por el campo yo me encontré con la armonía de la naturaleza. Porque en la mañana el frío atrapa a los pájaros y cuando sale el sol la naturaleza les da tranquilidad. Y el agua es muy importante porque le da vida. Gracias. 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 ¿Puedo recordar otros tiempos alguna de las opiniones? ¿Qué pasó? Está diciendo que no le parece ese orden, le parece que es primero que es entre ustedes, segundo y tercero, porque ve que hay dificultad, o sea, estoy recordando, estoy en un momento recordando las situaciones que están pasando en la vida y pues trajo un momento, como cuando está acompañada. ¿Puedo compartir? Entonces eso me lleva a recordar que sí, la ciudad tiene dificultades y todo, pero pues es bueno regresar al campo, entonces opino que no. ¿Primero, segundo y tercero? Primero, segundo y tercero. ¿Primero, segundo y tercero? ¿Sería el último? No, 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 no. Bueno, entonces, ¿cómo quedó? alle os los tiempos, pero sí. Entonces, ¿qué haría así? Leemos la vez. quiero volver a mi pueblo el que me inspira tanta tranquilidad porque ahí están las gaviotas que hacen parte de la vida y yo soy vida así como también quiero ir al nevado pero para llegar ahí pero para llegar allá perdón hay que tener mucha paciencia y al pasar por su zancón se escuchan en los árboles muchos pájaros coloridos en un día tranquilo por el campo yo me encontré con la armonía de la naturaleza en la mañana el frío atrapan los pájaros y cuando sale el sol la naturaleza les da tranquilidad y el agua es muy importante porque les da vida después de hallar la tranquilidad en mi hogar salirme estresa por el ruido de la ciudad ahora bien tengo la certeza la naturaleza de que sin libertad de pensamiento no hay vida además la naturaleza me brinda serenidad llevándome a recuerdos y momentos lindos bueno vamos entonces a empezar a cerrar este espacio ustedes conocen a Yolanda Reyes la han escuchado mencionar bueno ella es una escritora que ha escrito pues libros pero también muchos artículos frente a la importancia de la lectura en la infancia y este cuadernillo se llama ¿por qué regalar libros a los niños? les voy a leer solo unos párrafos porque un libro es como una barca que conecta a dos orillas día y noche sueño y vigilia luz y sombra y en esa barca los niños se deslizan lentamente desde el mundo real hacia el mundo de los sueños porque no todos los niños ni las niñas son iguales y por eso hay libros tan distintos hay sobre momias dinosaurios y reinos lejanos sobre monstruos y sobre hadas sobre la vida real y sobre la vida imaginaria unos son para llorar y otros son para reírse unos cantan y otros cuentan y otros son como museos abiertos a todas horas y durante todos los días de la semana hay algunos para leer con el tacto con las orejas y con los dientes como leen los bebés y hay otros para leer con la imaginación con el corazón con el asombro Bueno pues no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo frente a esta experiencia tienen alguna pregunta o quieran compartir Bueno ustedes se acaban de dar cuenta que se fue nuestra compañera Benji que es una chica con baja visión ella se acercó a Rosa María y le hizo la siguiente pregunta obviamente el compromiso que tengo yo con ella es que la trabajemos acá y le pueda responder ella pregunta ¿cómo trabajar la imagen con personas ciegas? ¿o cómo hacer esta experiencia? bueno de pronto yo la cambié un poco esta experiencia ¿cómo la podrías trabajar con personas ciegas? y yo nos haría esa pregunta como todos los que estamos acá ¿somos de la licenciatura en educación especial? ¿hay alguien de otra licenciatura? o yo también me haría esa pregunta ¿cómo trabajamos la imagen con personas ciegas? ciegas o con baja visión y cuando leíste algo sobre el tacto ¿cómo leemos también con el tacto? creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos no es para Rosita sino que esta experiencia nos lleva a preguntarnos eso o sea hay libros que tienen que son sensoriales ¿cierto? pero lo que yo entendí que ella preguntaba es como que hubiera pasado si en este espacio hubieran personas que no pueden ver ¿cómo se abordaría este taller? yo le dije que yo no sabía yo lo manejo así con mi sobrina y es mucha descripción o sea digamos los colores la posición en el que están los personajes que están haciendo cuáles los gestos de su rostro más o menos pues así nosotros lo trabajamos con ella todo lo que hemos hecho fue muy auditivo entonces digamos que en este momento si hubiese una persona ciega no hubiese tenido ningún inconveniente entonces mi pregunta es ¿a qué te refieres con...? o sea ¿cuál era la pregunta realmente ella? de pronto más a la parte de las imágenes cuando era el cuento ah bueno ese se manejaría pues ya netamente descriptivo entonces mira hay un personaje acá esas características del personaje al frente hay otro personaje con ciertas características están haciendo tal cosa y a medida que van avanzando las imágenes vas describiendo cada imagen o sea esa es mi respuesta gracias nosotros ayer estuvimos trabajando eso con la profesora y es porque tenemos una compañera que es ciega y realmente es súper complejo y es muy complicado explicarle una imagen ayer lo intentamos y la profesora nos mostró imágenes abstractas y era diferente como darle nuestro punto de vista a esa persona para que se lo imagine tal cual y es realmente siempre complejo porque lo hicimos con todos mis compañeros y una persona describía y todos como que se imaginaban eso y nosotros que vemos no lo imaginábamos tal cual como la otra persona lo estaba describiendo entonces es algo muy complejo y yo creo que sería una pregunta muy compleja para ella y más si no es educadora especial yo digo yo creo que es difícil no, no, no es difícil porque las imágenes hacen que tú sientas igual que el tacto te produce un sentimiento tú desde niño bueno desde niño vas formando imágenes vas construyendo y te vas volviendo sensible hacia lo que ves a lo que tocas vas tocando todo el cuerpo vas dando una respuesta a todo lo que sientes haces una relación de la imagen con la figura con todo lo que vas tocando así que no me parece difícil sí se puede hacer porque es sensible tiene todo el tacto va tocando tiene una sensibilidad el olor tacto todo lo que sientas así que no me parece difícil sí, sí se puede sí, desde niño se va haciendo una formación entonces va creando imágenes y pues sí, a partir de las imágenes lo puede hacer sí, sí se puede así que no me parece que sea tan difícil igual sí se puede hacer sí, va creando imágenes la pedagogía igualmente ayuda a que se haga esa relación así que no me parece difícil pero pues sí se puede hacer no, yo creo que estoy con Olga yo estoy muy de acuerdo con Olga sobre todo por la experiencia que he tenido estos días desde mi práctica he aprendido mucho sobre todo me di cuenta sobre todo el poder de asociar todo por asociación todo tanto la imagen como el color como el sonido todo es por asociación y esa es una herramienta que uno como docente la aprende a utilizar con el tiempo y se vuelve como ese estratega para jugar con eso la asociación con la imagen el sonido el sentimiento la sensación el sabor o sea todo lo que hablamos de lo sensorial entonces la asociación es muy muy importante y hoy aprendí y sobre todo con mi intervención en la práctica aprendí mucho eso sobre todo el poder de lo que aprendí hoy de mi profesora con la que me estaba enseñando como le explicaba a los niños los colores pero como yo también ella como los asociaba de una manera que los niños lo entendían y me sirvió mucho pero ahí quería tomar otro tema hay más o menos y ahora lo que mi ley te iba a hablar pero el complejo digamos esta actividad en lo que decía Zully pues sí digamos sería como cuando salen las imágenes ser muy descriptivo pero por ejemplo como lo que decía Juan para describirle un color a un niño que nace ciego entonces como si él nunca ha tenido eso entonces obvio ellos son digamos nosotros somos quienes le ponemos la barrera que no puede no tenemos esa cosa ahí de que no cómo va a ser o sea los estamos limitando a ellos ellos que ellos no pueden ver pero ellos escuchan ella nos puso un video sobre un niño que nació ciego y la profesora de Tifloeducación Marcela del Castillo la profesora colocó un video de un niño que había nacido ciego en ese video de tarea la profesora les dejó que describieran que describieran los colores que que sensación de los colores el niño que hizo la mamá le leyó un cuento sobre que el gusanito y le ponía a tocar tenía relieve el cuento era amarillo rojo entonces él después caminó por el parque y escuchó a los pajaritos cantar y le preguntó a la mamá que que de qué color era el sonido del pajarito entonces entonces la mamá le dijo que era muy fuerte como el sol como cuando sentía el calor del sol entonces yo digo son esas cosas no es solamente de ponerle la barrera y de que ay no es muy difícil o sea no es difícil para una persona ni ciega ni sorda que no puede ver la imagen pero sí se le puede describir pero él tiene digamos ya arraigados como conceptos así sean diferentes de de cómo es el color de cómo es la forma ¿sí? entonces yo creo que es ese eso esa cosa que hacemos mal de pensar por él de limitarlos a ellos pues es que referente a lo que decía Olga si tiene la razón pero es que ella se refería a algo como más que se percibiera con el tacto entonces no todo el arte no toda la pintura tiene relieve o tiene ese como ese esa percepción para llegarla a tactar entonces sería como nosotros tenemos la habilidad de describir algo y más si es abstracto y no se puede tocar entonces ese fue el reto que nos colocó ayer la profesora la pregunta que nos hacía era que nosotros cómo describiríamos el arte a una persona con limitación visual tenemos que tener en cuenta que el arte abarca todo desde esculturas desde pintura desde fotografía desde muchas perspectivas y si pueden haber unas o sea unas categorías más difíciles para llegar a describir que otras porque lo de Olga de pronto se refería más como a la escultura y ese sí es un poco más más complejo bueno yo le voy a decir Lendia yo estoy de acuerdo muy bien ¿cuál? desde niño ¿desde cuándo empieza a practicar? es la pregunta yo estoy preguntando ¿desde cuándo empieza la práctica? ¿desde niño antes o después? o sea ¿es desde niño? sí es desde niño donde se hace porque desde niño es donde puede empieza a hacerse precisamente las imágenes en su cabeza tiene toda su majestube es diferente pero se tiene que hacer desde antes la experiencia lo que la hace todo eso es muy importante igualmente pues no sí desde niño yo tengo que empezar a hacer las imágenes estamos en una igualdad para empezar a crear las imágenes y tiene la capacidad para poderlo hacer sí es difícil hay cosas difíciles sí palpar de sentir pero igualmente se puede hacer sí lo tiene que hacer desde niño tiene toda la capacidad y esa razón la tiene desde niño y en la formación hay que hacerla siempre desde niño hacer ese modelo que yo puedo formar en él desde niño para que pueda tenerlo hay que empezar a hacer a tiempo antes entonces sí tiene sus dificultades pero pues sí se puede hacer yo estaba de acuerdo con la compañera porque es que hay cosas que son muy difíciles de describir pero yo creo que va más en eso como en la descripción que tiene porque bueno lo de los colores que tú planteabas que sí digamos hay teorías es la teoría del color desde la textura pero es que no es la misma concepción que tú vas a tener cuando no es el mismo significado o sea no va a tener el mismo significado para tu vidente para una persona invidente desde el nacimiento entonces digamos para Jonathan que es un compañero de nosotros digamos en esta actividad se le hubiera estado acá lo que uno hubiera hecho como educador especial y como persona acompañante describir y hacer una buena descripción de porque no hay opción buenas noches pues al respecto sí es difícil no ver tiene sus dificultades pero también como dijo antes una compañera tengo que las capacidades que tengo para hacer igual hacerle la voz para poderle describir cómo es una figura que es solo de color sí es difícil porque el arte que está ahí es solo color cómo se lo describió una persona yo traje con ciegos tuve experiencias muchas hacia perder la visión pero lo más importante es que precisamente lo lleve si su tacto es lo que se formó desde niño porque si no la tiene igual que dijo Olga si no tiene esa experiencia desde niño va a ser difícil esa construcción de adultos yo le puedo decir una cantidad de cosas y probablemente mucha de esa información se quede pero si esa formación la tengo desde niño desde temprana edad pues va a ayudar mucho a todo su desarrollo pero desde niño también puede hacer esa implementación de ayudarle a que si veo que una figura pongo un ejemplo un cuadro y tienen una cantidad de rayonazos de diferentes lados de colores yo que lo llevaría con los dedos le digo mira estos son los rayonazos que hay y tiene una variedad de colores ahora pregunto el color quita la esencia de lo que se está mostrando en su totalidad la quitaría y pongo el ejemplo que nos pusieron de la película de Mickey Mouse ahora si le pongo color que haría el color solamente llamar la atención pero igual la esencia de la película sigue ahí sigue lo mismo movimiento sigue todo entonces no es limitar no solamente al color si no es fácil describir el color y uno quisiera decirle a toda esa persona decirle a mira el color o sea quisiera no pasarle tanta información pero es cuando uno tiene que decir que es lo más relevante que es lo más importante que te tengo que pasar el color o la esencia de lo que quería hacer ese pintor en esa escultura en ese cuadro entonces pues es algo que podemos reflexionar igualmente es parte de la docencia hacer esas prácticas llevar a que aprenda desde niño tenga esa sensibilidad tenga esa experiencia pero pues también es como preguntarnos que es lo más importante que tengan ese conocimiento en él esa formación yo quisiera comentarles un poquito la experiencia que les estaba contando la compañera en el espacio de sensibilización y expresión artística donde yo pues yo estoy un grupo lo tiene la profe Alejandra otro grupo lo tengo yo en mi grupo hay una compañera ciega que es Jenny Farfan tú también tienes una y pues quiero confesar para mí sabiendo que nuestro fuerte en ese espacio y hacer esa experiencia visual ver entrar a una persona ciega pues me pone un reto doble y desde el comienzo yo le dije mira Jenny necesito que tú me verbalices y nos verbalices a todos si estás entendiendo la información que estamos dando entonces lo primero que trabajamos que eran trazos color siempre le preguntaba Jenny y pensaba mucho cómo traer la actividad para ponérsela a ella y ella lo primero que nos dice es para el ciego ciego de nacimiento el color hace parte de su contexto describo o no describo el color cómo le describo el amarillo entonces haciéndole todo el tiempo esas preguntas ella nos decía sí para mí el color es importante y me decía y a mí me gusta dibujar entonces el primer ejercicio que era hacer trazos libres a su manera ella lo disfrutó luego entramos a ver obras de Frida Kahlo de Guayasamín de Miró cómo le escribes un Miró cuando ni siquiera nosotros los videntes en la descripción nos ponemos de acuerdo entonces un poquito trabajando en lo que empezamos a analizar y creo que es el fuerte de nuestra línea como educadores especiales es las artes visuales a mí qué herramientas y qué capacidades me está dando como educador especial en nuestro caso y nosotros decíamos nos estamos dando cuenta a partir de Jenny porque hacíamos la descripción de lo que veíamos ella nos devolvía la información y no era realmente lo que nos dimos cuenta es que nosotros realmente no estábamos haciendo bien el ejercicio de descripción porque no sabemos si darle arrancamos la descripción y no le decíamos si era una fotografía si era una pintura en qué contexto está si le damos peso al fondo si le damos peso a la figura lo describimos poniéndole nuestro sentimiento entonces yo creo yo siento y no hacemos una descripción tal cual como es entonces qué dijimos específicamente en el trabajo con ciegos como educadores especiales nos debemos entrenar en aprender a hacer descripciones adecuadas y poder transmitir esa información aquí lo está mostrando yendo al contexto pues de lo artístico que pues nos pone un reto mayor pero también todo el tiempo tenemos y es nuestra misión y es nuestra especialidad entrenarnos yo siento que es un entrenamiento porque solamente lo logras en la medida que haces el ejercicio y ayer precisamente hicimos todos el mismo ejercicio entonces todos vendémonos pase alguien a describir y mostremos la imagen y nos damos cuenta que tenemos una gran debilidad en eso no solamente para trabajar con personas ciegas como transmites tú la información a una persona con discapacidad cognitiva de qué manera estás entregando procesos descriptivos entonces evidentemente yo recogería todo lo que tenemos acá no lo podemos desconocer no lo podemos negar no podemos decir que la persona ciega no lo debe hacer no lo sabe o no lo puede hacer sino llevar esa reflexión a nosotros mismos de cómo debemos prepararnos y cómo debemos ser un poco más conscientes tal vez sea la palabra de saber de saber que esa es una habilidad que nosotros sí debemos desarrollar hace parte y de ahí el fuerte de nuestra línea en artes es que bueno no vamos a salir artistas pero sí vamos a salir o sí vamos a generar esa capacidad de observación de mirar de transformar de validar la imagen digamos y me alegra mucho ver a chicos que están ahorita en práctica con niños sordos donde nos hemos estado cuestionando el trabajo con ellos es a partir de la imagen ahí ese es nuestro de donde nos tenemos que agarrar si yo estoy de acuerdo con lo que dice me parece bien pero que yo estoy de acuerdo digo si yo estoy de acuerdo me parece bien pero yo le digo a todos que la educación tiene desde su historia la formación sí tiene a las personas ciegas ya ya sí ah listo sí estamos a futuro somos las personas sordas así los ciegos y cualquier discapacidad así no importa entonces que lo que estamos tenemos que tener la formación para poderlos hacer crecer para que mejoren sí no solamente sacarlos y ya no sino que todos los niños a todos les hagamos una formación a partir de la experiencia de lo que yo tengo igual hagamos un acompañamiento a sus habilidades y a todo el proceso que está haciendo sí hay que poner mucha atención sí los niños tienen ese conocimiento pero yo como docente es el que le doy esa formación para que se cree y forme y vaya mejorando sus cosas y pueda mejorar y pueda tener un mejor nivel de desarrollo cada día yo apoyo a la profesora yo estoy de acuerdo sí eso se puede hacer bueno pues parto les dije anteriormente de la experiencia propia ¿por qué digo experiencia propia? pues porque algún momento de la vida perdí la visión y duré mucho tiempo diríamos en oscuridad entonces empezaron así bueno ¿qué le describo? el color y llegó un momento dado que yo decía bueno y hablando con las personas ciegas que me acompañaban también porque pues fue todo un proceso no todos comparten lo mismo que les describan el color porque pues igualmente muchos de ellos les dicen pues yo no lo veo relevanse así yo lo comprendo me intentan enseñármelo sí intentan pues la rehabilitación para que conozca para que bueno sí me desplace pero muchos de ellos no compartían la necesidad del color eso va como la opinión de cada uno y en eso yo decía bueno en estos momentos que no veo colores sí que me digan el color yo misma me preguntaba ¿qué importancia tiene? ¿qué importancia para mí tenía en estos momentos el color? ¿qué era lo más importante? o sea empecé a preguntar ¿qué era lo más importante? que me escriban el color si es azul pero pues qué relevanza tiene en estos momentos entonces uno de los docentes que estaba allí uno de los compañeros ciegos decía igualmente decía no lo importante es que tú conozcas la forma y como ese objeto o sea ¿por qué te lo querían dar a conocer? ¿por qué la formación de las cosas? aunque pues no era fácil sí porque pues la depresión y todo lo que hay interno también el sujeto que está detrás de él también ayuda a decir no quiero saber no quiero formar no quiero dibujar no quiero aprender pero pues sí es bueno es un desequilibrio psicológico que también sufre pero bueno ¿qué es lo que lleva a ver? ¿qué es lo importante? y pues es lo que yo decía sí lo importante precisamente es conocer qué está sucediendo ¿sí? entonces ya cuando empezaban a escribirme una película una escena empezaban a hablar pues igualmente fue una persona pues preparada podríamos decirlo con el conocimiento empezó a decirme mira es en un campo y pues hay una cantidad de animales están pasando de un lado al otro y empezaba a decirme lo que estaba sucediendo entonces yo me ponía a pensar a veces me perdía cuando me hablaba bueno y si se perdía no me contaba el color no era importante porque pues yo quería saber era qué estaba sucediendo en la historia qué estaba pasando en la película o en la escena lo que me estaba contando entonces fue cuando comprendí y intenté en ese momento bueno en el tiempo que duré comprender un poquito a las personas ciegas en las situaciones en las que viven también saber de qué es lo importante qué es lo que se quiere conocer y uno quiere es conocimiento ¿sí? el color pues quisiera uno conocerlo porque uno nació ciego y no lo ve ¿sí? pero igual no me es relevante ¿sí? la silla sigue siendo silla así no me digan el color sí o sea igual sí estoy de acuerdo que a veces uno describen porque sí me parece importante decía la profesora sí me parece importante que describan porque la bueno la jovencita con la que estaba quería Jenny quería que le describan el color pero yo también analizaba y decía bueno con los compañeros que estuvimos y con los ciegos que he trabajado yo les preguntaba ¿te interesa el color? decía bueno dígamelo entonces y me pareció agradable eso bueno el amarillo es es así calienta como el sol el amarillo calienta como el sol y el rojo el rojo también calienta como el sol ¿por qué? porque pues es que entonces tú ya empiezas a hacer asociaciones ah es que el rojo es del amor y por qué no puede ser otra cosa y empieza uno ah entonces es un objeto mira esto es el amor ah el amor ¿qué es el amor? entonces ya sí se complejiza entonces digo bueno ¿sabes qué? lo importante es lo importante es eres tú es el sujeto ya entonces hace poquito tuve una experiencia con un chico él estuvo aquí en la universidad un tiempo y pues fue muy interesante trabajar con él y ver cómo fue su proceso y él es uno de los que dice ¿sabe qué? bueno pues no me decía a mí ponen una citación le decía un profesor le decía ¿sabe qué? tú no me entiendes tú te paras porque tú ves pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo yo no sirvo para nada sí ay no es que tengo rehabilitaciones estoy en el crack tengo cantidad de cosas pero yo no sirvo sí o sea ¿usted para qué? ¿para qué me quiere enseñar todo eso si yo no le entiendo? ¿para qué me quiere mostrar una cantidad de cosas si yo no le entiendo? entonces yo andaba después con él le intentaba mostrar y cogí una hojita y le dije mira siéntela ¿yo qué es? ay nada una cosa ahí una cosa y le mostré y dice mire siente bueno sí ¿qué forma tiene? pues no, no sé ahí una vaina ahí entonces intenté llevarlo a que comprendiera y decía ay sí la suavidad es carrasposito ya empezó cómo a percibir las cosas entonces yo decía bueno yo le decía si es una hoja verde porque ya es natural de uno que ve es una hoja verde o es una hoja amarillita o no y él se reía él decía pero ¿para qué me dices el color? si a mí no me sirve y pues a mí me da risa yo decía oye verdad ya la costumbre de uno que ve decirle a una persona el color entonces sí es importante pero pues igualmente yo diría que no es el todo sino es como la esencia de las cosas lo que uno debe explicar y llevar pues a las personas ciegas a este proceso igualmente a las ciegas a todas las personas hasta uno mismo porque uno ya hay la discapacidad no pues a todos los sujetos que es lo importante porque todos somos diferentes bueno no sigo hablando precisamente hoy en el espacio de sensibilización con Óscar que también es ciego hicimos papel marmolado y es más difícil poderle describir a él lo que se hizo entonces ¿qué fue lo que yo hice? comencé a que él sintiera la emulsión y sintiera el goteo en la mano le cayera la gota para que él sintiera la densidad de la cual íbamos a trabajar y el por qué yo había metido toda la mano para revolver y hacer la esencia la emulsión adecuada para poder hacer la impresión entonces luego yo lo hago todo por descripción Juliana para mí ha sido también mucho más difícil siendo artista y no educadora especial aprender a ser descriptiva y creo que los que están aquí conmigo han vivido ese pedazo de hacer descripción o sea tenemos que lo que dices tú hacer descripción entonces le dije a Óscar yo le hice tocar bueno fui lavamos la hoja él sintió todo al tocar la hoja no se había secado totalmente entonces todos sus deditos quedaron juntados pero él logró decir si siento textura entonces cuando él estaba tocando la textura pues le decíamos cuál era el color y él se untó de azul porque lo que habíamos hecho había sido más de color azul entonces yo sí pienso que el tacto es muy importante y él dependiendo del ciego un ciego que ya haya visto y haya conocido el color pues es más fácil y es más rico poder compartir el color pues lo digo yo como artista porque pues la verdad yo trabajo mucho el color y es bien importante poderlo describir con los que les interesa el color Grace decía sí yo creo que la forma es mucho más puntual para poder hacer ese tipo de descripciones en el caso de la maestra que nos muestra las imágenes también podíamos haber hecho el taller con los mismos cuerpos para que ella sintiera las formas o por lo menos describir el monstruo o el bueno los personajes que estaban ahí entonces sí creo que es son dos cosas que van unidas o sea no están tampoco muy desligadas de de la existencia como digo yo con Olga creo que yo he vivido una experiencia muy bonita con ella el semestre pasado y con y con Angeli Angeli porque ellas han sido personas súper receptivas a la parte artística además que Olga tiene una pasión total cuando expresa todo lo que ella diga cuando lo diga como lo diga ella lo hace de dentro desde las vísceras para poderlo expresar y eso lo hace a ella una persona muchísimo más valiosa aquí hay otras chicas que he tenido que han sido más tímidas pero que han logrado botar un poco esa esencia con las capacidades diversas que tienen todas entonces yo creo que sí es muy bonita para mí ha sido muy agradable tener la experiencia con discapacidad dentro del aula porque he tenido ciegos he tenido sordos he tenido física discapacidad física bueno y todos los que tenemos esa locura no tenía ni idea que ella en mis clases se cuestionaba muchas cosas pero creo que eso del tacto fue bien importante contigo bueno pues es que lo que dice la profesora Alejandra es lo que me motiva a hablar porque ella dice bueno tengo un chico con discapacidad visual en mi clase pero bueno yo considero que esas experiencias no solo es para el chico con discapacidad visual sino que es en general y que pasa claro nosotros también a veces relegamos esos sentidos y dejamos de agudizar digamos que esas percepciones y esos procesos tan valiosos de llegar al detalle y por eso es que nos cuesta escribir porque a veces perdemos ese tipo de explorar una imagen de otra forma entonces yo creo que ahí es donde fallamos que tampoco lo hacemos nosotros yo solo quisiera Rosita que Rosa tuvo la experiencia de trabajar con población con discapacidad cognitiva yo quisiera y conmigo en lo personal estuvimos trabajando con niños y jóvenes con síndrome de Down y para mí si fue revelador ver la manera como ella conectaba a estos niños desde la imagen y como pues para mí quiero confesártelo cambió totalmente la percepción que tenía de las artes plásticas visuales y la manera de abordarlos entonces quisiera que les contaras un poquito cómo fue también tu experiencia de enfrentarte con esta población muchas veces Rosa me decía es que yo siento que no avanzo con ellos es que siento que no les estoy aportando nada y al contrario yo veía la cantidad de cosas maravillosas que hacía desde la imagen tanto que pues el destino nos separó y hoy en día digamos que yo le pido a esos artistas que siguen trabajando con esos chicos que retomen la imagen porque vuelvo insisto para mí fue una experiencia muy bonita ver cómo la hacía entonces yo sí quisiera que compartieras con ellos brevemente cómo fue tu experiencia siendo una artista asumir ese reto de trabajar con población específicamente con síndrome de Down y sé que también tuviste la experiencia con ya jóvenes más grandecitos con discapacidad intelectual bueno pues con todo lo que están hablando que para mí también es muy nuevo y sorprendente yo pienso que uno debe verse en el otro y transmitirle o darle a los otros con los que uno está trabajando niños, niñas independientemente de su condición pues darle lo que uno sabe hacer y lo que más uno ama hacer cuando yo conocí la literatura infantil pues inmediatamente me conecté con ella y me enamoré de todos los libros y yo pienso que desde esa experiencia pude no pensé nunca que como son niños Down entonces no me van a entender obviamente a veces entraba en crisis porque no sabía qué estaba pasando sin embargo pienso que uno se debe de no sé desconectar un poco de tantos prejuicios que nosotros tenemos y así como lo que decían de Olga pues yo la veo a ella como habla y si lo hace de una forma muy apasionada o sea ella logra transmitir entonces es como tú se lo des a los niños si un libro te conecta y se lo lees a un niño independientemente de su condición pues yo creo que ese niño va a recibir esa experiencia que le estás dando y también se va a conectar con la imagen si se lo muestra de una forma aburrida plana pues no va a ser lo mismo entonces yo creo que es partir de la propia experiencia de lo que uno siente y ama para podérselo dar al otro eso creo yo si para nosotros la literatura el uso de la literatura infantil es muy importante también para los sordos y etcétera se hace muy importante para la comprensión y la interpretación para la adquisición tal vez del español de la escritura de la lectoescritura hablando de la lengua de señas es como como ellos por medio de la imagen pueden llegar a hacer a interpretar las cosas y a hacer a lograr un mejor nivel de lectoescritura en el español es la misma experiencia que se vive acá en la universidad en el desarrollo de nuestro nivel de lengua de español entonces sí considero que la literatura es muy importante igual igual que nos igual en la lengua de señas para nosotros igual como ustedes van leyendo es lo mismo nosotros pasar un cuento en lengua de señas y hacer una buena interpretación aportan muchos bueno chicos pues hay un corto muy bonito que quiero que veamos dura 15 minutos y yo creo que ya con eso cerramos muchísimas gracias pues a Juli por haberme invitado y a ustedes por ser tan receptivos entonces si quieren nos ubicamos como mirando más cómodamente creo que este libro encierra los dos lenguajes de los que hoy conversamos que es la literatura en la la literatura y lo audiovisual antes los quiero antes de cerrar los quiero invitar la fundación Rafael Pombo la casa Pombo nosotros tenemos una sala de lectura infantil y juvenil que cuenta con una colección de 5 mil libros ustedes pueden afiliarse y prestar libros para sus talleres para sus prácticas pueden ir a consultar o sea la casa está totalmente abierta para ustedes pueden ir a también a la experiencia del cine club que es los jueves a las 3 de la tarde y conectarse con nosotros pues la idea es que todos los que estamos trabajando por un mundo mejor pues estemos conectados todos entonces muchas gracias no la entrada es gratuita ¿está bien? ¿está bien? la entrada la entrada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todo. Gracias. 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 Gracias.